Para mí, están haciendo todos los deberes, están tratando de agradarles para que Messi le levante el pulgar. Porque está en la lista de... Un dato, un dato, con eso no le levanta el pulgar. En la primera foto, cuando uno mira el perfil de una persona y busca para atrás, le manda un like viejo, ¿es porque estuvo estoqueándola o estuvo observando su poder? Está queriendo ponerla, dice el muchacho. Es mucho más grave. Si vos le ponés un like a una foto vieja, quiere decir que estuviste investigando. No, no, pará, pará. En el código de las redes, es gravísimo, si vos no querés que la otra persona se dé cuenta que le gustás, para que gustás de ella, poner un like abajo. Porque significa que la estuviste mirando. Porque pasaban los memes. Se los quiero explicar con un video lo que le dijeron a Messi. Hay un video explicativo en las redes de una película americana de un presidente negro que llega a la Casa Blanca y empieza a saludar a los colaboradores. Y todos tienen nombres. Y se lo voy a explicar porque parece joda, pero en el ambiente del fútbol se comentaba fuerte, mientras Messi más subía videos de la mujer, más decían que guarda con Icardi, guarda con Icardi, guarda, está muy expuesta, la tenés muy expuesta, guarda con Icardi. Y sucedió. Esto es el ejemplo de lo que le decían a Messi. Hagan de cuenta que Messi llega al vestuario del PSG. Esto es una recreación. Miren, por favor. Ander Herrera, Bernat, Messi saludando, el negro en Messi, Draxler. Se saluda con Di María, brother. Vos sabés de esto, Di María. Y a Aló. Come on, paredes, amigo. A paredes. Esto es una recreación de Messi en el... Vos no, vos salí. Nice to meet you. Es extraordinario. No, no, no. Es extraordinario. Es extraordinario. Lo quiero pasar de vuelta. Apareció Sergio Ramos al último. Por eso. Que Sergio Ramos le os diga a Messi menos si no hace... Sergio Ramos, buscame, tranquilo, Lucho, buscá el tuit de Sergio Ramos, que le dice qué loco lo que está pasando. Aclaremos que ellos tuvieron una pica histórica. Una pelea. Una rivalidad. No, pero pelea dentro y fuera de la caja. Quiero agregar un dato que quizás... De la época de Huracán. Si no, no tiran. Hace 15 días que se está instalando, todos lo hemos vivido. ¿Qué pasa? Eso era. La vacuna. Ah, que se está instalando, todos lo hemos vivido. Que están en crisis Wanda y L.A. Hace 15 días que están instalando una crisis como que nos separamos o no nos separamos. Esto. Porque se dejaron de poner me gusta. Está.